Hola, soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un proyecto con esta colección tan bonita en tonos verdes y negros que se llama sea breeze algo así debe ser entiendo yo como brisa del mar y es de kaiser kraft son 12 papeles a doble cara y también tiene el pack la hoja de etiquetas esta es un poco antigua pero bueno supongo que aún se puede localizar la ventaja de tener papeles grandes es que nos permite pues un tamaño de algo más grande que cuando hacemos extensiones con papeles de 6 x 6 entonces yo me he puesto delante de esta hoja que no es de las primeras del stack o del pack como se llame pero quiero aprovechar esta para hacer un bolsillo entonces me queda este espacio disponible que tiene aproximadamente una medida voy a sacar de 17 de ancho por 23 de alto luego le daré un poquito más a la cartulina y luego un poquito más de las tapas con lo cual tendremos un álbum consistente este es para un regalo así que no voy a hacer muchas cosas extrañas solo que sí que quiero hacer alguna solapita de una cosa sencilla para que la persona que lo va a utilizar pues puede meter muchas fotos ya he escogido los diseños que voy a cortar a la misma medida y en esta hoja en concreto como hay flores grandes y algunas seguramente la utilizaré para la portada elijo el espacio y me gusta más está para que sea una hoja pero entonces no me quedan flores enteras pues nada tan sencillo como elegir esta parte y me quedan al menos dos hojas o sea dos flores perdón y así tengo pues algo algo más junto con esto también que son más pequeñitas y también puedo recortar bastante si pongo está aquí me salen dos una pues esta la voy a hacer en este lado eso tenéis que mirarlo antes de cortar los papeles la zona que vais a elegir bueno me ha pasado algo que no estaba previsto y es que las pegatinas han salido volando estoy rodando en mis lugares de vacaciones al aire libre rodando he dicho rodando grabando esto no es una película esto es un tutorial intentamos entonces voy a intentar hacer el tutorial igual si aparecen las utilizaré y si no otra cosa me voy a inventar así que ahora ya que ya tengo mis páginas cortadas al final a 22 x 17 voy a cortar cartulina y voy a pegar esto en la cartulina haciendo ya las solapas bolsillos y lo que lo que quiera hacer las cartulinas van a medir 17 y medio por 22 y medio así tendremos un margencito alrededor de cada página las vamos a pegar con cinta de doble cara y está aquí alrededor un poquito vale que bien extendido y cortaremos aproximadamente unas cinco hojas y utilicen otra colección y tenéis más papeles podéis cortar más hojas antes de pegar los papeles es cuando haremos las solapas los bolsillos o lo que sea de momento vamos a cortar las cartulinas y ya empezar a poner la cinta de cara por detrás un poco más De un A3 nos salen dos piezas para cartulina y así como he cortado el A3, poniendo primero una así y la otra así, aprovechamos más la cartulina porque nos sale un trozo más grande para hacer tarjetas o bolsillos. Voy a hacer ahora la espina y voy a cortar en cartulina craft una tira de 22 centímetros y medio y haré pliegues cada centímetro y medio, centímetro y medio y un centímetro de espacio. No tengo tabla de plegado así que lo haremos con regla y con alguna cosa que me encuentre para marcar porque no me la he traído. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y también tiene algunas frases.